Saludios... ¿Cómo estamos de luz? Voy a encender esta también... Sí, este, el audio se oye bien. Venga, ya estáis. Voy a encender esta. ¿Cuál es esta? No lo sé ni yo. A ver, ¿qué quieres? Eh, ¿qué tienes de sorpresa? Venga, dale. Sí, te decimos. No. Pero bueno, aquí hay un modelo que está. La otra. Bueno, pero... ¿Habéis puesto a grabar ya? Puede estar, puede estar jodida alguna, eh. Pero no creas que tiene lógica. Las luces, también te lo digo. Empezamos ya, eh. Empezamos ya. ¿Aquí ya se puede? Sí, ya estáis. Pues yo, la mía... La que toca. Ya estáis. Bueno, no voy a desvelar a... A mover el principio del turno. No me apetece. Vale, vale. Esto... Hace... Le doy a este... Que le da... A este... Que le da a este... Vale. Y con la de él... Le voy a dar... A este... A este... Ajá. Yo voy a hacer... El... Con el directo y a la pelota. Sí, sí, sí. Y gasto el HQ del T. Para... A juntarse a la pelota. Pues aquí quedan dos agentes. Vale. Bueno, los agentes no. Porque el manual se queda fuera. Hasta que le desvelen. Así que... Queda un agente o un del T ahí. Vale. El... El este... El... La mina no he evitado. O sea, pulsar esquiva y demás, ¿no? Pulsar esquiva. Vale. Pues... Vas tú. Ya. Eh... Voy a ir con algunos... Las que tengo por aquí. Vale. ¿Vale? ¿Vale? ¿Quién me va a poner? Me va a subir ahí arriba con dos de movimiento. Vale. Pues si quereis. Yo ya activo el mío. ¿Vale? ¿Vale? Me pongo una esquiva. ¿Vale? Pues si queréis. Esquiva. ¿Puedo? ¿Puedo revelar a dos? Sí, entre ellas no puedes hacer a uno, pero sí, tú puedes revelar a dos. Vamos, creo que se puede hacer aquí. ¿Tiene que tener línea de visión? Tiene que tener línea de visión. Bueno, sí, pero yo igual. ¿Qué haces? ¿Entonces? Sí, vemos una esquiva, ¿vale? Y lo vería, ¿no? Con esto. Y entonces se destapan los dos, ¿no? Bueno, termina de mover y el otro. Vale. ¿Sólo destruiría lo que tiene línea de visión? Sí, igual que una mina. Vale. Y espérate que vean cuál es. Bueno, ya está. Vale. ¿Tocamos? Mira. ¿Eso es toda la mirita? ¿Eso es toda la mirita? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Sí, yo mismo. Finalmente. Dos y dos. Tres y pasos. Vale. Vale. Ahora está la esquiva. Pues, bueno, no sé. Dos y dos pánicos. Vale. Y ya sabes que la ficha que queda es nada, ¿vale? Vale. Y ahora le puedo atacar y todo normal. Sí, ahora es una mini normal, como tú quieras. Vale. Y los dos pines. Oye, perdona. No es que se me olvidaban los instrumentos. No, no está puesto el onti, pero... No, puede ir a dos. Puede ir a dos. Puede ir a dos, el onti. Oye, pensaba que... Oye, no siempre tienes que tener una recompensa. Ya, siempre me olvidaba. No, hombre. El chaval le puede librar. Tienes que acordarse entre los dos, entero, ya. Eh... Correr esto. Pues voy a decir que... No surge su... Que Duc, por el total. O sea, a Duc lo tengo que matar, así que lo sobreviví. Sí. Está bien. Está bien, para no. Tienes que restar... Uno, tres, uno, tres, 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 pues voy a tener que mover doble para que no se escale un poquito. Voy por mil. Vale. Bueno, sí. Aquí está. Aquí está, por ejemplo. Un poco. Ahí. Aquí está. Disparado ahora. Aquí somos... Vamos a ver, luego. Vamos a ver. ¿Qué la han descortado? De sobretarda. ¿Qué la han descortado? Baja cobertura, no? A ver que no la hay. Sí, la ha de cobertura. O sea, para ti. Que le ha de primera, ¿no? a ver si no pero si me cogía vale vale la puerta se portó demasiado bien ayer o tiene que recuperar cosas y no voy a mover que si no ya se lo que va a pasar es el rojo el viver no imagino el no no tiene el t-series todos tienen t-series igual aljandro y la de la mina esta podéis quitar ya no? si quitala que tala que eeeeh ah no has blanqueado si no es absolutamente nada tiene que descansar toda vez que ya es importante ah ah lo que voy a hacer es hacerlo. El árbol este tío ayer le di viaje, lo que hago es pongo aquí, vale, ahí llego, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Sí, sí, buena idea. Y que voy a ir a... a este a... acá. Uno, dos, tres. Voy a parar bien la protección. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Vale. Es un doyito, más de vez más. Y el del pánico me va a hacer tanto. Vale. Se van dos por la cobertura. Por la cobertura, tiró cuatro. Bueno, tiró cinco por el sitio del pánico. ¿Cuánto tiene de vida? Seis. Salva dos, tres heridas. Sí. Sí. Vale. Vale. Ahí está... Este. Un momentito. para que no se haga un pan de agua en la caja. Bueno, va a lo que me pones igual. Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Y me pongo una alerta. 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 No, tiene aquí la mojilla. Vale, muy bien. Vale. Y me pongo una alerta. Vale. 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 Y me pongo una alerta. Vale. 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 Cuando lo veo, digo, ¿cómo voy a por esto? Digo, que no voy con un poco de llave, digo, pero esperad, es que no me lo sé. ¿Ya? ¿Vale? Voy a poner abiertos estos. ¿Vale? 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 Ahí está. Bueno, luego hubo un esquivazo. ¿Qué tiene? ¿Mold de cartas que tiene? ¿Lo que haces? No, no, digo, ¿qué le has puesto a Mold? Ah, ofensidad energética, empujón de la fuerza, tenacidad y estancurado. Vale, no tiene lanzar el sable ni nada. No, 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 este turno no está. Este turno, a no ser que vayas corriendo hacia Mold porque quieres dar un abrazo. No, no, creo que no. Hombre, pues hace tiempo que no lo veo y tal. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Por qué sería? Eh, ¿el drama? Eh, ¿por qué sería? Eh, ¿con doble movimiento del al despier o que sea acobardado tiene una acción? porque cuando has hecho doble movimiento una acción de eso te carga toda tu activación o sea, te consume toda tu activación o sea, esa es la definición vale, pues activo estos y no me voy a mover aquí vale, me pongo aquí y lo pongo en esto vale, vas tú bueno, y hacen una esquiva voy a ver a ver si lo dejo vale, vale Y esto es una unidad del ruido de la roja, doble movimiento, general. Bueno, mueve y se pone a esquivar, vale, bueno, no, mueve, mueve. Y esto es una unidad del ruido de la roja, doble movimiento, general. Y esto es la roja que te queda, por aquí vas. Y esto, y me quedan Baur y las ondas. Vale. Dooku. ¿Qué va a hacer, Dooku? Cuéntame algo. ¿Qué va a hacer, Dooku? A ver. Vale. ¿Vale? Luego, aquí. Uno. Aquí ellos le podrían hacer, con empujar con la fuerza, sí que les puedo hacer atravesar esto. Vale. Yo lo diría que no. Paso una pared, mira que toca. Vale. Vale. Salud. Bueno, comeceo, vamos. Vale. No. Lo perdemos. ¡Punto! 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 A ver dónde está... ¿Cuál es el token? Voy a sacar, no sé qué he hecho con él. Me pongo una esquiva, ahora busco el token. Vale. Vale, que es la que hay que recuperar. Y a ver dónde está el token. Este es este... Este es este... Pues bueno, saco... Uso órdenes... Órdenes centralizadas para sacar a las ondas en la mano. Y van volando perejosamente. Bueno, me ha salido, pero no sé qué he hecho con ella, tío. ¿El qué? Con la orden... ¿La mano la lleves? No, no, esta es la que me queda aquí. Ahora sí, ahora cuando recoja tiene que hacer una de esas. Porque sacarlas acá. La de... General... La doblada... Sí, sí, estará... No marearlo todo... Está aquí, coño. Ahí está. Que ya lo deis. Yo no lo había entendido porque lo llevaba. No me quedaba claro ahora. Le llevo por dos motivos. La cohesión. La cohesión. Y la cohesión. Y la cohesión. Vuela apretosamente, ¿vale? Por lo que me falta... Es esta. Perdón, soy yo. Un poco de… Un poco de... Un poco de nada, vale. Un poco de nada. Vale. Vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. 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 pero bueno no 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 ha sido así no ha sacado un saldo de incrementos para y eso no puedo dejar ahí vamos a ver vamos a ver activa loco esto si lo hago bien no lo tengo lo tengo así y a ver Y ya está. Vale, vale, pues a ver. Te hago un pujón con la puerta. ¿Vale? Vamos. Ahí, en línea, hacia acá. Bueno, como veas, que te la he puesto ya ahí. Ah, hacia acá. Y me pongo un ataque apuntado. Y me muevo, ¿vale? Sí, sí, me está haciendo. Vale, he gastado el empujar con la fuerza. Voy a gastar reflejos con la fuerza. Pongo otra activa. Y lo primero es que te ataco. Vale. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Esto, a no ser que saques un... Debajo uno, ¿vale? Para que sea el perforante, ¿vale? Sí. Sí o sí. Bueno, pues un disparo. Voy a tirar a Nassun por la fuerza. Vale. Voy... Voy... Te estrangulo con la fuerza. Vale. Ahí está. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Sí. Va antes de desangular. Tienes razón. Cuando ataco con el arsenal, mato esto y luego el arsenal, ¿vale? Son cinco. No. No. Tengo... Tengo cortura. Esto... Sí, sí. Esto tiene perforante una dispersión. Sí que tiene la ligera, ¿no? Tienes razón. Bueno, la tuya pesada. Son cuatro. No, tres. Tres, vale. Tres, más dos que gano por mis... A ver, mi... Vale. Si le es que va. Tienes razón. Tienes razón. No, uno, perforante uno. Por lo cual son dos a medida. No, no ha pegado el tipo. Bueno, contadiste no puedo. Y ya por lo de las acumuladas es el pin y otro dos más. Vale. No falta un pin ahí ahora. No, se lo había puesto, se lo había puesto yo. Ah, te lo había puesto, entonces me le da hasta. No me he puesto el mío de... De su hijo. Ah, tu vida del ataque no, falta uno. Me prendeas dos o tres. El del ataque y luego con la carta mete dos pines a él. Para la carta del pico Le dice un ataque y cada defensor Gana dos fichas de acobardamiento Y ya está Vale Tiene que salvar Para hacer acción completa ¡Oh! Este me está rematando las orejas ¡Mano cerda! ¡Mano cerda! Bueno, bueno, bueno Era la última Pues agarramos las escritas Para cambiar las orejas Vale Y usted observa ¿Vale? ¿Doku? ¿Vale? Lo redujo y me marcho ¿Vale? Esto ya no está No, no está Vale Lo activo estas Tienes cobertura Bueno, luego también tienes Pues A punto y disparo No tienes nada más ¿Te has cargado? No Sí, porque no No, no, pero este es el de 3 a 2 El que te ha atacado Ah, de acuerdo A pesar que me estabas diciendo Por el estrangular No, no Te has cargado al otro No, no, vale Vale, pues entonces Lo que diría que habría hecho Es marcar al pesado Pegarte con el O sea, marcar una herida al pesado Pegarte con el sable Y así tienes que acotar al pesado Muy bien Es uno, dos, tres Uno negro, uno blanco Y uno rojo ¿Vale? Un teatro Y gasto el apuntado Uy, bestia Retirado Y gasto el incremento Nos da cuatro Tres 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 heridas A también Green muerto Qué barrida De turno 2 No, de turno 1 También De turno, qué barrida Turno 1 Así de repente Sí, sí, sí Lo de la alerta esa No, y la hostia Que hay Que alguien también Ha estado en empezar O sea, ha sido También yo creo que ha sido Mala suerte por Green Vamos Sí, ha tenido malas tiradas No está No está Vale Vale Pues nada Buenas Actividades Hacia Aunque sea Sí, ha tenido malas tiradas Las motos Y que tú ves que cada vez Tengo algo correcto Y no abre Paso A amarillos A punto Dispara Con el Y con el Con el ¿Cómo se puede? No está lo pintado. No, no, los dos negros. Por total, no tengo sucesiones. Uno observado. Ahí se queda, tienes cobertura ligera. Supongo que gastas activa. Sí, sí, sí. ¿Cuántos? Una afuera. ¿Cómo tiene? Una aferra. Una aferra afuera. Esperamos. Yo los quiero. ¿Y cuántos quedan? Eh... Que van... Tres. Pues... Uno muerto y un pin. Vale. Voy yo. Pero es cuando hay un vehículo, tengo algo que la acción. Durante este segundo, cada vez que hay un vehículo, hay un par de otro orden. Y no hay... una obra y una mitad de pie. No hay muchas. Eh... Claro. Sí, que coordinaba. Aprovecha el coordinador de las fotos. Vale. Y lo diría que con un micro se te hace. Vale. Y lo diría que con un micro se te hace. Bueno, es distancia. Animos a distancia uno, ¿no? Distancia uno. Sí, vale. Pues lo que voy a hacer es... Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vale. Pues mira, hago... Fiable. Y le doy... A estos. Y... A este. Y... Te disparo aquí. Otro con un blanco. La cobertura... Esa que... Lo dejamos. Vale. Se me da. Pues uno. Se me da. Vale. También nuevo. Lo del blindaje. Jejeje. Lo del blindaje. Voy con estos... Lo del blindaje. Que... No dispara. Vale. El arma. El arma... Sí. El arma... La de distancia tres. Vale. Estás a distancia, no puedes. ¿Es distancia dos, tres? Ah. No, ya no. Porque me han faltado líderes. A ver si... No, el líder estaba aquí. Pero el del blindaje es... Pero el del líder es... Tengo que sustituirá en la privada atrás. Pero es el líder o de la unidad, es lo que te quiero preguntar. El líder. ¿Vale, vale, vale. Eso sí. Que ya hubiera sido... Si llegas a cambiarlo por el otro, sí que hubiera sido guapo. Que eso es una putada, eh. A mí me ha pasado alguna vez de decir... Hostia, tengo que tirarme para atrás porque no... Porque si no, no llegaba. Yo... Esa primera vez que he metido este arma... Ni sabía que tenía que hacer dos, tres. Que tiene que hacer dos, tres. Y la gente no lo sabe. Que muchas veces dicen... Métete. ¿Sabes? Porque así yo por lo menos no tengo que hacer el movimiento de... A ver... Era pintar... Era pintar... No quiero presionar... Y... Contrares. Ya no lo debería. Observar uno... Mierda. Observar dos... Tendría que haber empezado por ahí. Bueno, tienes un incremento, eh. Si, uso un incremento... Para no jugártela, para no jugártela... Si, vale, gasto la esquiva... Cuatro, ¿no? Eso, sí. Esto fuera... Y uno observar también, ¿no? Sí, sí. Pues dos y una para ti. Vale. Vale. Pues saco. Joder, con su puta madre. Ya te digo, te han tocado las que no quieres. Claro, digo... Como no hay, digo... Bueno, como hay bastantes, pero no. No van a salir. Vale, pues mira... Eh... A ver, a ver... La tirada en blanca... La tirada en blanca... A ver... No, me ha sacado cuatro bloqueos, eh. Eso no me ha gustado. Cuando... Pero es que si me queda... No, era... Era para que no... Para que no quede la clave. A ver... Es una partida que si me queda aquí... Que no me haces nada. Es que tengo que ir a... Yo no siento yo. Y tú tienes que ir a juego. Entonces, te me cojo. Y... Y... ¿Veis? La guía. Vale. ¿Ves? La guía. Es una alternativa al alternativo porque es la única que si. Me llega al bloque, pues... Pues... Está tapeada. Ya sabes. ¿Qué puede pasar? Vale. Eh... Es heredos. Vale. Me va a estar dando. Como esto... Esto es de ahí... ...es... Ah, no... No. Este es un... Vaos muerto. Vale. Vale. Eh... Vale. O era la que me... No, era la que me da la caza... el traten de la vida hay que entrarse en alguien pero sin olvidar que esas cosas no tienen la de esa es la que también ya pero en la sala de presa y si ahora me cura está muy grande destruida cuando me quita y dispara pues no sé vale pues te van a ir 6 sopias así que no voy a repetir con la punta bueno tiene una punta pero ya que sabe pues que salga bueno hay que andas algunas maquetas pegas pegas con palaparte pega y anima gracias vale ahora si no ya tropa si no ya no queda por cosa vale voy a detener a punto a punto y disparo a estos con el arma la 2 o 3 1 2 3 y al rojo Gasto el ataque apuntado, y gasto el incremento, se va uno con el blindaje, y cobertura de la nave, No, nada, 5, 2, esto fuera y esto fuera, Vale, voy a ir con los trazadores, apuntan mis palas, Vale, voy a reír, ahora, está... No hay trabajo, no hay trabajo, no hay trabajo. Para que puedas poner, ya lo que te da, ¿Es un guardia? Vale, gasto el sweep que les he puesto, así que entran 5 5 4 y 5 dos seguidas la de la ligera la has quitado o la ignorabas este y sí y dos de daño más si te hago una herida más de esta condena está muerto no lo sabes si te hago una herida más porque tienes miembros no? no vale pues voy yo no? si eeeh si claro vale el asunto es que eso si me dejo vivo va a tener muchos burteros vale 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 cosas peores cosas muy malas el asunto es un pip un agujero por ahí para matar a mis dos personajes esta es la contraria a la partida contra Mario ese fue el primer turno o el segundo turno toda la puta tropa ha muerto y los héroes hicieron todo en esta pues a ver si es al revés pero lo veo difícil eh vale 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 voy a esto el arma no está recargada la dispara osea dispara normales un rojo uno, dos, tres cinco, seis y otra este no ha salido este es blanco blanco, blanco, blanco vale y gasto los dos tokens que tengo de tengo cobertura ligera los dos tokens, vale los dos tokens entran uno entran dos unos muertos vale este y un vale hop no 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 pero reflejos vale y empujar Vale, esto sigue tapeado, se lo usan. ¿Listos que no tienen? Esa es la B2. Lo que me había puesto ahí por... por este podcast. Hostia, me he cogido la mascarilla y mi mujer, tío, me está quemando las orejas. Me he equivocado. Vale, pues nada, a matar a la serie 3. Este señor, son... 5 blancos, un rojo. Para tirar, para tirar, me queda una. Has quitado porque incrementas, ¿no? No tienes... Vale. Tiene cobertura porque la línea no da cobertura. Ah, vale. Me había quedado con el otro. Si me mato... Vale. Entonces son 3, ¿no? Sí. Vale. Vale. Y el pánico. Vale. Y el pánico. ¿Y a ti qué te queda por disparar? Me queda por disparar un misil y un F. Y el pánico. Vale. Vale. No. Activo a estos, ¿vale? Sí. A ver si me quito. No me lo quito. Preparo, le quito una herida, ¿vale? Con el médico. Lo marco aquí. Aquí. Y... Y... Y a estos. Y a estos. ¿Qué sería meter uno? Te ataco a esta, 1, 2, 3, apunte y dispare, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, esto era apuntado, pues el crítico solo. A ver, tío. Pues igual no sé si eso la tiramos directamente. No, sí, que es más grande. Gracias, tío. Ah, sí, sí. Voy a mover un poquito para que no tengas cobertura condujo. Me pongo aquí, pues la línea ya no va. Ya queda. Puto veneno, tío. Me está durando menos tú que Maul, pero bueno, ya he hecho, ya he hecho. Pues iba a ir a por los B2, eh, me lo he planteado muy mucho. Digo, para quitar el fuego de los B2. Pero digo, hostia, como se había quedado, tenía que aprovecharlo. Si no lo hubiera tocado, hubiera ido a por los B2. Sí, o si le hubiera hecho una vida. No, no, no hubiera ido a por los B2. Sí, sí. Para quitártelos, es que si no, con el arma este me vas a empezar a... Tiene potencia de fuego, eh. Tiene potencia de fuego. Tiene potencia con las B1 con las armas, es potencia de fuego, eh. Tengo un suge, entran 3 para Goku Tengo que sacarte los escudos, ¿no? Pues no, mueres Y otra vez, que no Toma, que creo que estas son Creo que los daños has puesto todos, ¿puede ser? Los daños... ¿O no? Vale 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 Pues bueno, como no tenemos Vale Vale Y esto Hola Pues voy yo Que me queda... Buah, tío Me queda esta Y voy a mover Eh... 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 Si... 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 Ha morido Ha morido Eh, si te queda por activar Si O igual... Pero tienen un objetivo ya, osea Te lo adelanto Que van a ver a por esto A ver... Si va por el ataque Aquí van los azules ¿Eh? Es... Estos dos son los más cercanos Pero los azules Vale A uno, si, yo que estoy uniendo con las E3 muy alegremente Pero es que este no dispara a tres A ver... Exacto A ver... Esto aquí Aunque las ondas Que vería... No... No llevo tampoco Distanciados Y a esa no llevo a la activada Me has dicho que los más cercanos soy ese Vale, ya los dos son los cercanos Vale, pues ahí Pues le doy a estos Un, dos, tres 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 Y cuatro No, 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 no No me puedo quejar No me puedo quejar No me puedo quejar Estoy teniendo mucha potra Y tu me das suerte también Lo que es es Vale, esto significa Que bueno, pues hay dos coberturas, ¿no? Sí Así que dan Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis Y el surfe Creo que iba a evitar Y ha reventado Seis, ya ya Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis ¿Pero quién es esto? Estas de uno Estas de uno Nos han leído el trago No, dos, tres Y la cuora Seis Cuidado Cuidado Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres A ver Claro, no tengo surges Así que Saca un montón de surges Con los ¿Sabes con qué me pasa? Con la guardia real Yo ya me los quité Por eso, tío Porque me daban mogollón De estos Y digo, como no Es que me salían un huevo Saca un montón de surges Con los Con los droides No se compran Chapaña Vale Son dos Dos de anti blindaje Y uno de Que se va con el blindaje Que no puedo conducir Así que son cuatro impactos Cuatro impactos, ¿no? Cuatro Uno, dos, tres, cuatro Y este no tiene nada Una moto Una moto Una moto Y un pi Vale A mi me quedan solo Estos Con este Voy a hacer Una moto Que tenga visión Pero no llevo Vale Muevo ¿Vale? Voy a hacer mi cohesión Y recupero uno Que entra con una herida Vale Una herida Y me lo marco a ti también Que se deja No 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 Y disparo ahí, ¿vale? Vale Uno, dos, tres Cuatro, cinco y 6 hostia tío y puntuamos vale y ya se ha ido la visibilidad primero carta no sé cuál voy a jugar te queda algo vale él se pone él y una una y le pone una a este no, 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 no llegaba llego ahora no puedo estar a uno no, era por poquita vale, pues ahora los incrementos 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3 y 4 activa a esto tenemos que tirar ah, es verdad que son dos perdona tío, perdona con escudo, bueno vale yo no te puedo decir paramos estos que son vale, pues nosotros nuestra partida está más o menos decidida no, no lo voy a decir nada nuestra partida está más o menos decidida ah, estamos decidida también ¿queréis parar y y seguimos con la final? o... lo digo por el tiempo del vuelo en teoría yo creo que... yo no tengo risa yo creo que es pronto o sea, que... si, si, la papua en algo si vale vale o sea tengo cuatro 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 ¿qué? ah, espera ¿llevo? me ha matado tres no vale pues voy a esa unidad a la que está tocada no no, no está tocada no está están enterando las amarillas han muerto vale pues voy a las amarillas dos son tres rojos cuatro rojos cuatro rojos y un blanco lleno vale gasto el incremento me te estoy dando unas hostias gasto el incremento no, no lo gasto porque no, no lo gasto arriba a los amarillos porque no lo vas a gastar porque tienes pesada, ¿no? ah, vale entonces lo gasto vale, vale vale si, es verdad lo has dicho antes pues entonces lo gasto se va a uno, tres y esto, fuera pero no es o sea la colina no es más alta de... dos dos que la gente se olvida bastante de que no, no, era así casita tengo más que buscar para estar arriba si te miran desde más alto vale vale bueno y con los amarillos no, los azules que tienen más potencia de fuego total dispara a esos que son los que me van a venir ahora a ver la contra no, la contra no recargo y disparo no, estoy por el otro si es esa la unidad no, de la otra vuelta la quema de pero estoy con él tres vale si has quitado ya el debo no, 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 no supuramente tengas curatura tienes curatura y el blindaje estoy teniendo mucha, mucha suerte mucha suerte, si, sobre todo con eso lo de los ataques, mira, pues al final tienes una sartén y es, pero lo de la defensa, si y un pin y un pin, vale pues activo a este que esa distancia 1, vale pues muevo, bueno muevo no esa distancia vale, la mía, pues voy a poner para estar aquí con ánimo les pongo uno cada uno y lanzo el ataque vale sobre aquella unidad vale dos negros y dos negros no, no, no tienes tirador de primera o uno así que tienes o tienes fuego de contracción vale, pues uno solo y dos negros y dos negros suelto a esa mirada y esto voy a salir corriendo de hecho es fácil muy fácil que estaba corriendo o tengo al carapáter no, no no, no me cargo disparado para los esos dos negros me queda ya mirad uno, dos blancos y 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 dos blancos a esta, ¿no? si gasto el incremento vale y se muere se muere un ánimo y un pin más me daría un impacto menos a la mirada bien no sé que el culen antes que tanto saco ropa esto está por activar esto ya se ha recargado ¿vale? si pues me lo he usado vale pues vale es de los amarillos ¿no? los que están tocados si los amarillos quedan traslitos ahí también vale que se iba justo sería ahí ahí ya vamos a tirar el cera y que los otros me hayan disparado pero tengo que empezar tengo que aprovechar voy a meter sin cobertura ahí un poco un poco dos tres y uno dos tres ¿vale? vale tengo dos urnos vale pues son seis ¿vale? cobertura cinco no, 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 la cobertura ah si, 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 lo que yo también la llevo tres seis bueno 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 ánimo bueno saco ¿Tropa? ¿Tropa? ¿Te has quitado uno? Sí, uno. La sonda ya puedo también. Sí. Vale, pues... Creo que voy a ir a las sondas. No, perdón. Son dos. Dos. Tres. Y uno. Pues gasto... No, al incremento no tengo nada. Pues uno. Ah, bueno, está bien. No, pillo. No pillo por el tronco, ¿verdad? Tiro. Salga. Vale, un fin. Pero si ya no tiene... Sí, yo que tiene conmigo. Vale. Gracias. 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 Sí, tengo que hacer esquiva o movimiento, ¿vale? Unos, dos, tres, cuatro y cinco. De estos, esta está entera, ¿no? Sí. Vale. Y luego de esa obra o de las ondas también. Pues... A ver si voy a ir a picar ahí. Vale. Pues... muevo, ¿vale? Sí. ¿Muevo? Este ahí. Y... Y gasto la ofensiva enérgica. Vale. Me lo he apuntado. ¿Y esto es para quién? A aquellos. A aquellos. No, mira. Sí, claro. Que con sus asuntes no tengo cobertura. Dale. ¿Quién surge, verdad? Eh... Sí. Vale. Vale. Voy a ir con los radiadores. Los radiadores. Me encanta el hombre. Sí. Esa es que me apunta primero. Pues que esto lo estiro igualmente. Si me pongo ahí, entrando en una secundaria. O a dispararte. Es que después no me va a quedar unida. Ahí va. Bueno, tengo que irme quiero para acá. Pero si me pongo un poco. Era más pensada básicamente. Vale. Sí. Yo era para acá. Vale. 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 Pues tira. Y tira los trampos y lo mueva hoy. Qu awhile. Aquí has metido también tus dados. Esas son tuyas, ¿no? Y yo he usado los demás. Sí, aquí los sacamos ahí. A ver. Ni bueno, tú sabes si tienes lo que... Ah, pues ya está. Sí. Yo no No, no�agen se va a sacar. ... quiero que hacia...? La ha sacado por eso ha sacado Hacaba nada. Eh, CON franchios. Pues no, a rodearlo. ¿Ahora va a dar la vuelta a esto? Pues mueren uno Activo a estos Veneno, veneno No, que son droides Calla, calla Como he estado yo con los radiadores Los radiadores No he hecho una puta mierda con el cañón de veneno Pero es que al final acaban muriendo El mismo turno Mejor un de 5 Bueno, técnicamente se lo llevarían Lo que pasa es que no les afecta No, no, no Igual sí Me muevo con este Bueno, no sé Aquí hay distancia uno De aquí Vale Y Le curo Le curo Me quito la herida Mira Vale Y ese ya está agotado Ya queda uno No, porque tenía una herida Te has llevado uno entero Y yo ya tenía una herida Puedes curar Puedes sujetar el que has acabado de matar Y tener cada uno con una herida Ah, vale Hostia, pues no lo sabía Pensaba que era Pensaba que no era Tú decides si curas o levantas Vale Entonces Si nos ha pasado lo mismo Vamos, que nos parecía intuitivo Claro Una herida y una herida Pues a veces A ese le queda solo uno Y te disparo ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Hostia, tío Estaban unas hostias Cuatro Dos Uno Tres Pues no ¿No? ¿Te queda, tío, alguna activación? Esas Una sondita Te quedan así Del poder de la sonda De verdad Chistazo a los BX Vale Serín, ¿no? Serín a los blancos Con cílter ahí Poderosísimo Nada Hostia Hostia Joder Sale hasta mal, tío Vale Yo ya A ver, lo vi yo Me he quedado una con menos mirada Vale Pues Recargo Y Disparo Y Partimos el mal de la base Espera, ¿y tal? ¿Esta es la de la bolsa? Sí, es la que queda ¿No tiene sillas? No, porque tiene sillas Ah Hostia O sea que con los testes No tiene sillas Esto es lo que le permite Claro, por eso estoy yo aquí Si no O sea Es muy tocho No sabía yo que no te guía ahí a joder No sabía yo que no te guía ahí a joder Uno, dos, tres, seis, no, cinco, perdona. ¿Cinco? Cinco. Eh, uno de la cuarta... No, no, que he tapeado. Que joder, sí. No sé ni para qué me preocupo. El Relayable... Ahí ya tiene... Tengo un surge, me salvo... Y molen todos igualmente. Mira el camión de recogida, ¿sabes? Vale, ya está. Bueno, igual a lo de así. Si descansáis un poco, descansad un poco y... Fenomenal, chicos. Eso ha sido el... ¿Quién ha ganado? ¿El Friis? Prontísimo.